Los habitantes de la localidad de Usaquén asistieron a la audiencia pública que fue convocada por la Junta Administradora Local para escuchar las propuestas de 25 aspirantes a la alcaldía de Usaquén. Le agradezco a la Junta Administradora Local y a los ediles que convoquen a la comunidad y escuchen las propuestas de los candidatos al alcalde local de la localidad. Es muy importante conocer sus propuestas, conocer qué van a hacer en cada una de las OPSetas y sobre todo que empiecen a generar un lazo de cercanía con las comunidades quienes son los beneficiarios directos de todas las propuestas que allí se consagren en ese plan de desarrollo local y que también le vamos a hacer el seguimiento. Cada uno de los candidatos expuso su visión estratégica a la localidad e hicieron referencia a su trayectoria y experiencia para dar cuenta a la ciudadanía si tienen o no los méritos para ocupar el cargo de alcalde local. Las audiencias públicas son muy importantes porque está la participación ciudadana, es donde se hacen visibles los candidatos y tienen la oportunidad de conocerlos, de saber cuáles son sus programas, sus propuestas, cuál sería el plan de trabajo del candidato que salga elegido para la alcaldía de la localidad y además está abriendo todos los mecanismos de participación para que sepan en qué otros tipos de eventos puede la comunidad participar, no solamente para la elección de sus mandatarios sino también para la abeduría y el seguimiento a todos los proyectos que adelante la localidad. Los 11 ediles tomaron atenta nota de cada una de las intervenciones con el fin de ir viendo cuáles serán los tres candidatos finales que verán presentar al alcalde mayor Enrique Peñalosa el próximo 11 de marzo. El burgo maestre será quien finalmente elija al nuevo alcalde local, quien se dará a conocer a principios de abril del año en curso. La Junta Administrativa Local no va a elegir un alcalde para los ediles, va a elegir un alcalde para los 500.000 habitantes que tenemos aquí. Por esa razón es importante abrir estos espacios con la comunidad para que sea la comunidad la que haga las preguntas a los candidatos al alcalde, para que nosotros los ediles veamos cuáles son los candidatos que mejor le responden a esas comunidades. Varios de los candidatos demostraron tener la experiencia y la formación académica necesaria para asumir el reto de ser el nuevo alcalde de la localidad de Usaquén, donde se necesita un administrador con visión y capacidad de ejecución.